Los vecinos de Alcobendas tendrán cientos de propuestas para ocupar su verano, disfrutar del ocio en la época estival y conciliar la vida laboral. Para ello, en primer lugar, se han preparado 5.000 plazas en campos deportivos, colonias y campamentos que van a servir para que los niños y jóvenes disfruten mientras sus padres trabajan. A mí me gustaría destacar que todos los años hay novedades en la oferta que presenta el Ayuntamiento. Lo primero que tengo que decir es que muy probablemente estoy convencido que no hay ningún municipio de la Comunidad de Madrid que presente una oferta tan completa para los veranos de todos sus vecinos, de todos sus ciudadanos. Para todo tipo de propuestas y con un objetivo, además de aumentar las plazas como cada año, el Alcobendas es bilingüe. Por eso, además de las colonias que tenemos todos los años, que tienen sus actividades en inglés, vamos a tener campamentos, campamentos en extranjero, programas para jóvenes, talleres creativos también en inglés, actividades que se llaman chupete, que son para los bebés. Títeres, talleres de arte, cursos de idiomas, música o exposiciones van a llenar el verano de Alcobendas donde todos los públicos tendrán iniciativas pensadas para ellos. Además tenemos que decir que en verano es una de las mejores épocas para hacer deporte y nosotros tenemos una oferta amplia, interesante y muy divertida, dirigida a todos los usuarios. Tenemos actividades para bebés, para niños, jóvenes y como no, también para adultos. Yo creo que además con la nueva Universidad Popular, Miguel de Libes, pues se ofrecen cursos para este verano de inglés, gente que por ejemplo ha dejado el inglés pero que quiere recuperarlo, hay un taller de inglés, gente que va a viajar, bueno, pues inglés para viajeros, luego también hay cursos de astronomía, luego también inauguramos este año unos cursos de Microsoft Office, pues OneNote, Publisher, Skype, en fin, yo creo que viene muy bien y estar muy de acuerdo con el nuevo edificio Miguel de Libes de altas tecnologías. Toda la programación y la forma de inscribirse se puede consultar en www.alcobendas.org.